Hay muchas cosas en la prensa allá en España, puedes asegurar que estás contento y feliz de estar acá. Sí, estoy muy feliz, era un paso que quería dar, era una decisión mía al venir para aquí, para Montpellier, y bueno, sí es verdad que salió cosas en la prensa española, pero nada era cierto, era por otra cuestión que no tenía nada que ver con Montpellier, así que mi decisión era la de venir acá y estoy muy contento por este nuevo paso. ¿Usted ha convencido de venir acá, de venir acá? La verdad que la liga era una liga nueva, era un paso en mi carrera que quería dar, Montpellier venía a hacer una gran temporada y creía que era el lugar adecuado para yo seguir creciendo como profesional y sobre todas las cosas como persona. Gracias, y Benítez, en Mesa, Romero, ¿has hablado con ellos? No, la verdad que no hablé con ellos, con Walter tuve la chance de jugar en Argentina y me alegro por el temporada aún que hizo el año pasado, pero vengo a escribir mi historia, mi carrera, vengo a un club que me va a ayudar a seguir creciendo y yo trataré de darle lo mismo, así que, que nada, espero que la decisión que tomé y tomó el club sea la adecuada y podamos hacer algo bonito. ¿El contacto con otro club es como el Oporto? Sí, sí, es verdad, pero bueno, las cosas tenían que ser de esta manera, la Real buscaba primero venderme y bueno, cuando se dio lo de Montpellier, por eso la tardanza, porque me querían al principio vender, en ningún momento dudé de venir acá, como te digo, seguí la liga el año pasado, vi que habían hecho buena campaña y creía que era el lugar adecuado para yo seguir mi carrera. Bueno, pasaron cinco años, muchísimas cosas y por sobre todo, hubo una recuación que con el tiempo se fue desgastando hasta el momento en que yo dije que ya era el momento de dar un paso al costado del club, de iniciar una nueva aventura y fue simplemente eso, fueron cinco años hermosos, pero creía que había llegado a su final y por eso fue una decisión de irme del club. ¿De cuándo y cómo empezaron los contactos con el club? Hace como un mes, pero bueno, la forma de venir acá era siempre en sesión y bueno, lo que te digo, o la Real al principio, la idea era hacer una venta y por eso un poco también la tardanza de la decisión. ¿Qué es eso? ¿Qué te suena como jugador y como jugador? Bueno, es una liga muy competitiva, yo vengo de una liga en la que los tres primeros son prácticamente inganables y hay dos ligas dentro de una misma liga, lo que veo en esta liga es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, si bien París últimamente ha sido el más dominador, pero no, me gusta eso, me gustan los jugadores que hay, me gusta el fútbol, es un fútbol diferente al español, quizás acá es todo más directo, pero no, tengo grandes amigos que me hablaron muy bien de la liga, así que era momento de venir y probar suerte acá. ¿Tenés amigos mayormente en París? Sí, sí, hablo mucho con Leo Paredes, llegó hace no mucho acá, también mi mejor amigo es Guido Carrillo que jugó en Mónaco hace dos temporadas y por eso conozco bastante la liga. ¿Cuál es realmente la selección? No, realmente la selección no la tengo en mente, solamente quiero ayudar al club, quiero mejorar, quiero por sobre todas las cosas cumplir los objetivos que tiene el equipo y poder pelear por cosas importantes, nada más. Yo creo que si haces bien una cosa, viene de la mano de la otra, así que por sobre todas las cosas, primero el equipo. ¿Qué es este? Marquero. Sí. A ver, creo que soy, tengo cualidades diferentes a la de un portero normal acá en la liga francesa, ¿no? Yo vengo de cinco años en España, en lo que el portero tiene mucha, digamos, mucha función en el equipo, en cuanto a salida de pelota, salida de buscar los espacios, ser un jugador más en la cancha y nada, vengo a tratar de aportarle eso al club, otra visión de juego, a ver si es posible ponerla a cabo y nada, es un portero, por sobre todas las cosas, muy tranquilo y que siempre la idea es transmitir seguridad a todo el equipo. ¿Y el objetivo ahora es aprender el francés y el idioma para hacerte entender? Sí, la idea fue lo primero que dije al llegar al club, la idea mía es aprender lo más pronto el francés o al menos las palabras que puedo usar en la cancha, porque creo que la comunicación con todos los jugadores es fundamental y bueno, sería un error de mi parte solamente quedarme con el español y no aprender el francés. ¿Hablas de Komp, un arquero anterior, y qué visión tiene de él? Bueno, la verdad que hizo una gran temporada, fue de los mejores arqueros de la liga, de selección francesa, creo que lo hizo muy bien y por eso tuvo el reconocimiento de haber pasado a otro equipo, pero yo vengo a escribir mi historia, no vengo a sustituir a nadie, vengo a trabajar ahí adentro de la cancha para que el técnico llegue el fin de semana y decida ponerme a mí y como hice toda mi vida, ganarme el puesto en la cancha y en los entrenamientos, nada más. El técnico dijo que tenés muchas ganas y como hiciste la preparación allá, ya estás listo para poder. Sí, sin duda, sin duda. El fútbol, al fin y al cabo, es el mismo deporte en España, en Francia, en Argentina, en cualquier lado. Solamente quiero salir a la cancha, representar bien al escudo, representar bien al club con mis compañeros y nada más. El idioma del fútbol es universal, así que creo que cuando salgamos a jugar el fin de semana, el que salga a jugar va a estar preparado para ganar y si es mi caso, si me toca jugar, voy a ser el primero en querer ganar. ¡Ganar el fútbol! Gracias.